Hubo sorpresa en la Cámara de Diputados, avanza la reforma constitucional que le da el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Ivonne, buenas noches. Ciro, buenas noches. Hace tres horas quedó ya aprobado el dictamen de la reforma constitucional de Guardia Nacional con 363 votos a favor de Morena, Partido Verde y PT. Es una reforma que le da mando militar a la Guardia Nacional y atribuciones de Ministerio Público. Durante ocho horas hubo argumentos en pro y en contra. Así la defendieron. Nosotros sí confiamos en nuestras Fuerzas Armadas. No somos como otros que piden el auxilio del Ejército, gobernadores, alcaldes, que piden manden al Ejército y a la tropa y hoy desde aquí fustigan al Ejército. Esa es hipocresía política. Voten a favor de la Guardia Nacional y por futuras ocasiones que pudieran necesitar las funciones de la Guardia Nacional. les pido que voten en concluencia y voten a favor de este dictamen. No vaya a ser que se les ofrezca. Gracias, presidente. Fue un debate marcado por el señalamiento recurrente de que Genaro García Luna representa el pasado y la crítica de la oposición de que la situación en Sinaloa sintetiza la fallida estrategia de abrazos no balazos. Así habló la oposición. Hoy no nos estamos hablando solamente entre nosotros, le estamos hablando a un país, un país que vive una tragedia. Los últimos tres sexenios, los tres, tenemos problemas con la seguridad y nosotros queremos contribuir a solucionar esos problemas. Posiciono en contra de esta reforma uno, porque no resuelve el problema de la violencia y la inseguridad en nuestro país. Y dos, porque proponemos una estrategia distinta y alternativa, una propuesta que parta desde lo local, es decir, con énfasis en fortalecer las capacidades locales, estatales y por supuesto la federal sí con la presencia de la Guardia Nacional Civil y sólo en situaciones extraordinarias las Fuerzas Armadas. MC, PRI y PAN sólo reunieron 133 votos. Sin embargo, Ciro se puso rudo el debate al grado que Ricardo Monreal, jefe de la mayoría de Morena, pidió a la oposición bajarle a los excesos de sus señalamientos y ofensas, dijo contra el presidente de la República y la presidenta electa, pues ante las críticas de Acción Nacional que citando la carta de Genaro García Luna, decían que había que también atender los señalamientos del exfuncionario a las implicaciones que este gobierno tendría con actividades delictivas. Al final, el anticlímax que observamos aquí, se están presentando reservas al 433, pero ninguna tiene futuro y muchos diputados ya abandonaron este salón de debate, Ciro. La reforma es un hecho. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias a Ivonne, no hay sorpresas y difícilmente habrá una sorpresa en los próximos tres años en la Cámara de Diputados. Gracias. Gracias.